Muy, pero que muy buena mi gente, un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, solomillo. Hoy vamos a hacer un solomillo de cerdo, que eso está espectacular, con una salsa increíble. Vamos a hacer solomillo en salsa o crema roquefort. Tengo los ingredientes encima de la encimera. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Así que venga mi vida, que se nos echa la hora de comer encima y esos medallones de solomillo tienen que estar hechos. Vamos al lío. Pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Mirad, aquí tengo yo 100 gramos de queso roquefort. Si le queréis poner, si no os agrada el sabor, le podéis poner gorgonzola, que también está riquísimo. Una cebolla cortada a juliana. 200 mililitros de nata para cocinar. Un chorreón de leche, que podrá tener aproximadamente unos 100 mililitros. Aceite de oliva, pimienta recién molida al gusto, sal al gusto. Y un solomillo, el mío no ha llegado a pesar, medio kilo. Habrá pesado unos 480 gramos aproximadamente. Le vamos a quitar lo que es la pringuesilla y la vamos a cortar en medallones. Mirad, la pringuesita esta, yo con un cuchillito que esté afiladito, se la voy quitando. ¿Vale? Y lo voy dejando limpito. Ya le he quitado la pringue, la que le sobraba. Pues con un cuchillo le damos unos cortes de aproximadamente dos dedos de grosor. Le voy a dar yo. Voy a cambiar de cuchillo porque este lo tengo que afilar. Dos deditos, aproximadamente, ¿eh? Le vamos a dar corte. Mirad, una cosita así de gordita nos tiene que quedar, ¿vale? Pues eso vamos a hacer con todo nuestro solomillo. Ya lo tenemos aquí, pues le añadimos sal y pimienta recién molida al gusto, ¿vale? Cada uno la que más le agrade a su paladar. Vamos a darle aquí sal y pimientita rica. Cuando tenemos sal pimentado por los dos lados, pues vamos a la unilla. Cacerola al fuego o sartén, donde ustedes vayáis a hacerlo. Y le vamos a poner un fondito de aceite de oliva. Para sellar lo que es el solomillo, ¿vale? Los medallones. Mirad, una cosa así le he puesto yo, ¿vale? Vamos a esperar que se nos caliente. Cuando vemos que el aceite ya lo tenemos calentito, pues ponemos los medallones de solomillo. Y lo vamos a sellar por todos lados, ¿eh? Cuando ya vemos que lo tenemos dorado por un lado, le damos la vuelta y doramos por el otro. ¿Veis? Así. Ya lo tenemos bien doradito. ¿Veis? Pues vamos apartando a un plato. Así nos tiene que quedar, ¿eh? Así. Ya lo tenemos, pues reservamos. En ese mismo aceite donde hemos hecho el solomillo, marcado el solomillo, le vamos a poner la cebolla cortada en juliana. Si no os gustan julianas, la podéis cortar chiquitita o ralladita, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de sal a nuestra cebolla para que suelte todo el juguito rico. Sal al gusto, ¿eh? Y vamos a dorar. Cuando tengamos la cebollita así como ustedes está hirviendo, le vamos a añadir pimienta al gusto. Le vamos a añadir ahí una poquita de pimienta. Rica. Y le vamos a poner el queso. El queso se lo vamos a añadir en trocitos. Y lo vamos a rehogar, ¿eh? Junto con las cebollitas. Ya lo tenemos así de esta manera, que está casi fundido, pero no del todo. Vamos estrujando para que se nos funda más rápido. Le vamos a añadir lo que es la nata. Nata para cocinar, ¿eh? Y le vamos a poner la leche. Vamos a integrarlo muy bien. Probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Vamos a esperar a que el queso se nos funda del todo. A mí personalmente, para mi gusto, le tengo que poner un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Lo mezclo muy bien. Y le añado el solomillo, junto con el jugo que ha soltado, ¿eh? Sigo cocinando en el 5. Lo integramos muy bien y le vamos a dar un herboc de un par de minutos. Ya nos ha pasado 2 o 3 minutitos, pues ya lo tenemos listo para emplatar. Ponemos nuestras rodajitas de solomillo. La cantidad que ustedes queráis comer, ¿eh? La cantidad que vosotros queráis comeros. Le ponemos su salsita. Que es una maravilla de salsa. Y ya lo tenemos. Para rematar la faena, le vamos a poner una ramita de hierbabuena mientras la halla. Que nos quede bien bonito el plato. Y así es como yo os quiero presentar mi delicioso y espectacular solomillo en salsa o crema roquefort. Y hasta aquí la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre lo que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Es totalmente gratuito. Que toquéis la campanita para no perderos ninguna de mis notificaciones. Recetitas ricas que yo subo. Que me regaléis un like si os ha gustado la receta. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.